La charla de hoy, yo soy mi marca, a que tu marca sea personal e intransferible. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos como objetivos en esta mañana de hoy? O el dato que estemos aquí compartiendo con ustedes. Entonces, explicar el concepto de personal branding, básicamente se le llama así, se le conoce en el ambiente como personal branding, personal marketing, mercadeo personal, marca personal, todo esto es lo mismo, es el mismo concepto. Pero en la calle, básicamente, lo vamos a conocer como personal branding, ¿ok? Mi marca, como yo desarrollo mi marca, y eso lo vamos a estar explicando para que ustedes eventualmente sea, y dicho sea, pasa paréntesis, esto no es exclusivo de estudiantes de mercadeo. Esto es aplicable a todo el mundo, ¿ok? A todo el mundo. De hecho, quiero mencionar rapidito, aquí con nosotros en el recinto hay una colega, la doctora Dilan, que también se especializa, es una psicóloga industrial y se dedica grandemente en este tipo de tema. Así que, si la ven por allí, si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de tomar alguna clase de psicología que ella ofrece aquí en el recinto, ella también es muy experta en este tema de personal branding, inclusive lo dirige a personas específicas o funciones específicas. Tiene personal branding para abogados, por ejemplo, una de las charlas que ella dio hace un ratito. Hay un personal branding para doctores, hay un personal branding para consultores, así que lo podemos ir segmentando hacia las distintas áreas. Así que un saludito aquí a la doctora Gretchen Dilan, que debe estar por ahí posiblemente conectándose y compartiendo con nosotros más adelante. ¿Para qué me sirve el personal branding? Es una de las cosas que vamos a estar hablando hoy. Estamos hablando del personal branding, muchas cosas, pero ¿para qué me sirve esto? ¿De qué manera yo le saco provecho? Le vamos a brindar algunas herramientas para usted construir su personal branding o su marca personal. Vamos a darle algunas herramientas para que usted lo pueda utilizar. Acuérdese que usted está aquí en la universidad en un momento de formación, en un momento de crecimiento. Es un momento de usted dirigirse hacia una salida en particular y necesita poder estar bien enfocado en lo que usted va a hacer. Y por último, salir de aquí con muchas dudas. Muchas dudas, muchas preguntas y con ganas de desarrollar su marca. Yo quiero que de aquí usted salga con su mente con muchas revoluciones para que vaya usted mirando qué yo voy a hacer, cómo yo voy a construir mi marca, qué cosas voy a hacer. De hecho, saludo a aquella doctora Lavoie, que también está con su grupo de mercadeo. También por aquí está nuestro director atlético, el señor Raúl Hernández, que también trabaja mucho con esta cuestión del deporte. Y el personal branding y el deportista y el equipo que yo también aquí antes de caer, por lo general se hace al final, pero yo lo hago al principio, al staff que tenemos aquí de comunicaciones, que están aquí ayudándonos a que se haga posible que esta transmisión se dé. Así que gracias muchachos por la ayuda que nos están brindando aquí, ¿ok? Y que uno salga más o menos bonito en Dominici, créeme que los milagros suelen pasar. Así que gracias muchachos nuevamente. Así que comenzamos. Voy a volver, repito. Esto va a ser un... Yo tal posiblemente haga algunas preguntas a ustedes y espero que ustedes participen también en este tipo de cosas y aprendamos de todo un poquito. ¿Qué es una marca? Vamos a empezar por ahí. Hablamos de personal branding, hablamos de marca personal, hablamos de todo lo que es marca. Desde el punto de vista de una marca. ¿Qué es una marca? Como lo conocemos en el ámbito del mercadeo, en el ámbito de los negocios, en el ámbito de productos y servicios. ¿Qué es? Según la Asociación Americana de Marketing, la American Marketing Association, una marca es... Un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño o una combinación de alguno de ellos que identifica un producto, productos o servicios de una empresa y los diferencia de los competidores. ¿Ok? Factores fundamentales de esa definición. Identificar y diferenciar. Son dos factores importantísimos en esto que se llama personal branding. Cómo yo voy a identificarme y cómo me voy a diferenciar del que usted tiene al lado y del que tiene por alrededor. ¿Ok? Marcas, usted ve eso y usted posiblemente ya, de verdad nada más, ya usted sabe de qué es el gas. ¿Usted ve esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es el gas. Una gasolina. Una gasolina. Una gasolina. Ya usted sabe que ese gas, esa... ¿Cómo se dice el gas en español? Concha. Concha, gracias. Esa concha amarilla y roja es una gasolina. Y así sucesivamente, eso lo va a diferenciar de la gasolinera, de la gasolina Puma, de las otras, de Comax, de las otras gasolineras. ¿Verdad? ¿Cierto? Así que eso me hace único. Entonces, y ahí podemos ver esto un ejemplo, así a grosso modo, de las distintas marcas. ¿Qué es esto? Nike. Nike, y así sucesivamente, Colgate, Abom, 7-Eleven, Levi's, BMW, Microsoft, CNN, MTV, MTV todavía anda vivo. Aquellos que les gusta la música. Y así sucesivamente, el logo de Visa. Gente, el logo de M&M. Esos bien famosos, bien reconocidos. Eso es una marca en la cual se construye, en la cual trabajamos grandemente para podernos, como decíamos anteriormente, identificarnos y diferenciarnos. Eso es bien importante que lo tengamos bien claro. Definimos lo que es una marca. Vimos unos ejemplos de lo que son las distintas marcas que hay en el mercado que tenemos de productos y servicios. Ahora, vamos a definir lo que es marca personal o personal branding. Acuérdense que voy a estar hablándolo como que en el Spanish, ¿no? Personal branding, marca personal, porque es que así es como se conoce. Finalmente, voy a terminar hablando de personal branding nada más, porque así es como usted lo va a conocer en cualquier lugar que usted vaya más adelante. ¿Qué personal branding? Es un concepto de desarrollo personal. Lo vamos a utilizar para desarrollarnos nosotros mismos. Consiste en considerarse uno mismo como un producto o una marca. Yo, en el Batista, tengo mis características, tengo mi forma de ser, tengo una manera de cómo proyectarme como producto. Y quiero que lo vean como algo, como una cualidad del ser humano. No lo vean como algo malo, cuando yo comparo o hago la analogía a usted como un producto. Quiero que lo vean como algo, vamos a ver los ejemplos. Cuando veamos los ejemplos, posiblemente podamos entenderlo más rápido. Que al igual que las marcas comerciales, debe ser elaborada, transmitida y protegida. Su marca personal tiene que ser bien trabajada. Usted va a ir trabajándolo al cabo de los años. Usted empieza a elaborar su marca desde que es chiquitín. Créame. Usted va desarrollando unas cualidades, va desarrollando una serie de cosas que lo va haciendo. Va usted creando esa imagen suya. Y lo vamos elaborando, lo vamos enriqueciendo. Ustedes ahora están en una etapa de su vida donde están enriqueciendo su marca. Su personal branding, ¿por qué? Porque usted está estudiando, usted está adquiriendo conocimiento. ¿Ok? Así que, transmitida porque vamos a aprender a cómo yo voy a transmitir esa cualidad mía. ¿Quiénes aquí, de alguna u otra manera, han estado enamorados? ¿O próximamente enamorados? ¿O quieren estar enamorados? ¿Qué hicieron para conseguir su pareja? ¿Qué tú hiciste, Carlos? No, yo no podía. Claro. ¿Para qué trabajar con personal branding fuertemente? Hay que cambiar de estrategia. Ah, ok. Para este personal branding. Pero hacemos eso, gente. Cuando queremos buscar, nos gusta una persona. Nosotros hacemos un buen marketing con nosotros mismos. Nos vestimos chévere, hacemos lo que la otra persona le gusta o quiere ver de nosotros. ¿Ok? Así que nosotros vamos a transmitir ese tipo de cosas. ¿Cómo? Ahorita les digo. ¿Ok? El propósito es, ah, y proteger, se me quedaba el gusto, transmitida y protegida. ¿Cómo vamos a proteger nuestra marca? ¿Cómo vamos a proteger nuestra marca? Y lo vamos a ver en los ejemplos más adelante porque hay una serie de cosas que usted tiene que hacer para proteger esa imagen que tanto le costó. Acuérdense que siempre decimos por allí que hacemos mil cosas buenas, pero hacemos una mala y estamos liquidados. ¿Cierto? Así que, tenemos que saber proteger nuestra marca. Y, eh, con el propósito de diferenciarse y conseguir mayor éxito en las relaciones sociales y profesionales. ¿Ok? Eso es bien importante que lo tengamos bien claro. Como les dije al principio, es un concepto de desarrollo personal. Y usted como individuo tiene que sentarse a diseñar su estrategia de desarrollo personal. Las cosas no llegan así puestas sobre su escritorio. Usted tiene que trabajarlo. Tiene que trabajarlo fuerte. ¿Ok? Así que, utilizando otras de las definiciones que aparecen en las redes de hechos, paréntesis también, en las redes de esos, en el internet, van a encontrar una serie de distintos artículos y van a encontrar distintas estrategias de desarrollo de personal branding. Van a encontrar un sinnúmero de cosas, pero, pues, muchas de las cosas usted tiene que verlas desde su propia perspectiva y qué es lo que usted quiere desarrollar. Así que, pero, entre ellas está esta página que se llama marketingexpress.com, que pueden entrar a ella y encontrar un sinnúmero de artículos relacionados con el mercadeo, especialmente por el personal branding. Ellos definen el personal branding como, o el marketing personal, pues yo le digo, pues ya está haciendo el cambio, el switch, el play español. Es el concepto que cada persona es capaz de proyectar de sí misma al resto de la sociedad. Cojan nota de eso. O sea, vayan mirando para que puedan entender todas las demás cosas que vienen de aquí adelante. Cada persona es capaz de proyectar de sí misma al resto de la sociedad a través de sus acciones de su vida, que son tomadas de su propio plan estratégico personal, que va a crear valor, tengo un errorcito allí eso, que va a crear valor al hacer felices a los demás. Me explico. Este concepto es, se está extrapolando de lo que es, lo que se hace en el mercadeo tradicional, en el mercadeo de productos y servicios, que nosotros en el mercadeo buscamos satisfacer una necesidad o un deseo de la gente a través de productos y servicios que se inventan, que se trabajan para satisfacer esas necesidades. Entonces, nosotros como personas, como individuos, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacernos felices a nosotros mismos y vamos a hacer felices a otras personas, a otra gente, vamos a convivir en una sociedad que tiene una serie de parámetros que a algunos nos gusta, a algunos no nos gusta, pero tenemos que saber cómo manejarlos. ¿Ok? Así que, ¿cómo eso yo lo aplico? Vamos a concentrar el detalle. ¿Qué es el marketing personal? Este soy yo. Con una camisa más pura, ¿no? El personal branding te va a tocar quién soy. Ustedes, si yo le pregunto a usted quién es usted, ah, yo soy el abatí. No, ¿quién soy yo? ¿Cómo yo soy? ¿Qué me caracteriza? Eso es lo que yo quiero que ustedes desde ya, se supone, que usted sepa y entienda quién es usted. ¿En qué soy el mejor? Si yo hago una encuesta aquí rapidito y digo, ok, si usted me puede decir cada uno de ustedes en qué usted es el mejor, en comparación con sus compañeros, pues yo soy bueno en deporte, yo soy bueno jugando tenis, yo soy bueno tomando fotografía, yo soy bueno hablando, etcétera, etcétera. O sea, yo soy bueno ha sido cocinando. Hay algunos que dicen, yo soy bueno para nada. No, no podemos permitirnos eso. Usted tiene que conocerse. ¿Quién soy yo? ¿En qué soy el mejor? ¿Cómo me promociono? Ah, ¿cómo usted se promociona? ¿Cómo la gente lo conoce? ¿Alguien me puede dar una sola? Despierten, están durviendo. ¿Cómo? Un apodo. ¿Una qué? Un apodo. Un apodo. Bien. Él dice, Juan Podo, ¿cómo me conoce como un apodo? El apodo puede ser uno familiar o puede ser uno por algo que tú hiciste en tu vida y te pusieron un apodo. ¿Ok? Y eso suele pasar mucho. ¿Ok? ¿Cómo me promociono? Están las redes sociales, que vamos a hablar de ellas ya mismo. Porque es la mejor, la manera más, Para el tiempo mío no existían las redes sociales. Para el tiempo de que yo era estudiante. Y como yo me promocionaba, pues, tener que ser como el ajo blanco, estar aquí, estar allá, hablar con todo el mundo, ser sociable, que todo el mundo me conociera de alguna u otra manera. Con distintas actividades, distintas cosas, hay asociaciones estudiantiles, hay fraternidades, hay un sinnúmero de cosas. ¿Ok? Y me perdona ahora al lado allá, porque no había visto que se me llenó al otro lado. Que bueno, bienvenido, y hay un par de colegas aquí. Y tengo mis colegas aquí de educación a distancia que están con nosotros aquí. Y así que, doctor Sedeño, doctora... Bueno, no voy, nunca, nunca me aprendo tu nombre. Así que, en que soy el mejor, ¿cómo me promociono? Estoy hablando de las redes sociales. Vamos a hablar un poquito de las redes sociales. Les voy a dar un ejemplo, pero espectacular, de las redes sociales, para que usted vea que no solamente es eso. Estaba hablando que por el tiempo mío no existían las redes sociales, y había que hacer otra serie de cosas para darte a conocer. Y que conocieran de ti. ¿Qué ofrezco? ¿Qué usted tiene que ofrecer a la gente? ¿Ok? Mucha gente se preguntará. ¿Qué? ¿Qué yo voy a ofrecer? Tú tienes mucho que ofrecer. Hágase usted esas preguntas. Por eso yo les dije al principio que parte de los objetivos que yo tengo en esta charla, es que usted salga de aquí con muchas dudas. Y muchas preguntas. Que empiece a contestarse cada una de estas cosas. ¿Qué yo tengo que ofrecerle a la gente? ¿Qué yo tengo que ofrecerle a las demás personas, a mis compañeros, a mi familia, a mis hijos, a mi pareja, a mi entorno como sociedad? ¿Qué yo tengo que ofrecer? ¿Cuánto cuesta? Tiene que usted darse un valor eventualmente. ¿Ok? ¿Cómo me ve la gente? Hay personas que toman la actitud y dicen, a mí me importa un pepino, cómo me ve la gente. Pero, en el ámbito profesional, en el ámbito social en que vivimos, hay momentos donde, cuando usted sea extremadamente millonario, y sea que no necesite de nadie, pues tal vez usted pueda tomar esa actitud. Tal vez un Donald Trump de la vida, no sé, no sé por qué me vino a la mente ese individuo, pero... Perdón, me estuvo... Pero, ¿cómo me ve la gente? ¿Cómo usted cree que la gente lo ve? ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? Si yo la tiro al piso. ¿Cómo usted cree que la gente me ve a mí? Y voy a mencionar ya un minuto una serie de cualidades para que usted se ubique en alguna de ellas. ¿Ok? ¿Dónde y cómo me encuentran? Ahora mismo todo el mundo va a decir, ah, si es en Facebook. Ah, en Instagram. No, en Snapchat, qué sé yo, en todas las redes sociales. ¿Y usted? ¿No es de carne y hueso? O sea, tenemos que salir un poquito, o tenemos que llevar el balance de lo que es digital y de lo que es presencial. ¿Ok? Aún nosotros que trabajamos en educación a distancia, necesitamos esa presencialidad dentro de la virtualidad. Así que, tenemos que tener estos balances, gente. Y eso, como decíamos al principio, acuérdense que yo les decía que tiene que ser elaborada. Y elaborar una serie de cosas requiere unos balances. ¿Ok? Así que, vamos a ir trabajando eso en el día a día. Así que, viendo esto, el personal branding, usted va a desarrollar cada una de esas áreas. En la medida que pasa el tiempo, gente, el personal branding, usted no lo hace en dos días. No es algo que usted va a una tienda y lo compró. Acuérdense que es usted como individuo. Usted tiene unas cualidades, una serie de cosas, pero vamos a ver ahora. ¿Qué es eso? ¿Qué le dice esa... ¿Qué le dice esa... gráfica, esa... Diferenciación, gracias. Sí, definitivamente. Todos somos bombillas. Todos somos bombillas. Pero, ¿qué pasa con esta bombilla? ¿Es diferente a las demás? ¿Qué más? ¿Es más económica? ¿Qué más? Destaca. Destaca. La luz es diferente. Es moderna. Y ahora ya, y esa ya es vieja. Porque ahí tendría que poner una más aquí que sea ley, ¿verdad? Para que, para que, para que, para estar un poquito ya más al día. La tecnología acorde demasiado rápido, ¿no? Pero, es la, lo que yo le decía más adelante, de diferenciación. Ahora, esto. ¿Qué le dice esa foto? Una vaca... Una vaca azul. En vez de negra, la... Como dice por ahí, la... Las vacas son negras con manchas blancas o blancas con manchas negras. Si usted quiere ser alguien con un personal branding bien desarrollado, Usted va a hacer, y la gente lo va a ver completamente diferente. Usted va a destacarse sobre las demás personas. De eso es que se trata el personal branding al final del camino. ¿Y qué yo voy a hacer? Obviamente, yo no me voy a pintar de azul. Pero no quieras. Yo veo gente por ahí, mira. Yo veo a un otro amigo allí que tiene el pelo... ¿De qué color es ese? Aguamaría. Aguamaría. Cabro. Chévere. Pero él tiene su personal branding allí. Él se está diferenciando. ¿Por qué? Él tiene unas razones por las cuales lo hizo. Y se está destacando sobre todo lo demás. Él, si vemos aquí... Nuestro amigo es esta bombilla que está aquí. Y todo el mundo va a decir... Ah, espérate. Este individuo tiene algo diferente... De todos los demás, como decía Plaza César. No sé si se acuerdan de eso. Una cosa diferente de las otras. Digo, esto... Algunos de ustedes tal vez han visto Plaza César. Más allá de la jarra de gelo, de los posts que ponen en la... Había una cancioncita que se trataba de eso. ¿Ok? Así que... Entonces... Ya hablábamos toda la ñoña que hablábamos anteriormente... Del personal branding, de las cualidades, de todas estas cosas. ¿Cómo yo lo aplico a mí? ¿Cómo yo lo aplico? ¿Cómo yo trabajo eso para mi beneficio? Marketing personal. Vamos a empezar con definir y estar claro de cuál es nuestra personalidad. Con esto podemos estar hablando dos días aquí. Pero yo no soy psicólogo. A veces me guillo de psicólogo y quisiera ser psicólogo. O actúo como psicólogo, pero nadie me hace caso a mi consejo. Así que no... No es mi profesión. Pero... Este... Tenemos que trabajar con nuestra personalidad. Volvemos, gente. Es un concepto de desarrollo personal. Yo tengo que saber cómo yo soy. Yo tengo que saber si yo soy volátil. Si exploto en canto. Al que me digan un chispito, exploto. Ah, eso es parte de tu personal branding, gente. Y eso te va a afectar en tu vida profesional eventualmente. Y usted tiene que saber modificar. Relaciones interpersonales. Cómo yo manejo mis relaciones interpersonales. Más allá de... No vamos a embarcar esto solamente en relaciones de pareja. Estamos hablando de relaciones profesionales, de relaciones... Hasta las relaciones que usted tenga cuando usted va al banco y hace una fila en el... O en el fast food va a hacer la fila. Y llega y dice buenos días o buenas tardes. A veces que vamos a los sitios y ni eso recibir o no hacemos. ¿Ok? Tenemos que en marketing personal vamos a tener una fase de proyección profesional. Como nosotros nos presentamos. O sea, bueno, ahorita que yo escribí o indiqué que era cómo nos promocionamos. Cómo la gente sabía de mí. Esa es mi proyección. Mi salud. Cómo la salud va a influenciar mi personal branding. Gente, no hay peor cosa que ver a alguien. ¡Ay! ¿Me vuelve aquí? ¿Me vuelve allá? Mi tequejita, mi sinquejita. Eso afecta a su personal branding. Y hay momentos que usted necesita dejarse y sacarse del sistema muchas cosas. Pero de eso lo vamos a hablar ahorita. El tiempo y dinero forman parte esencial de todo esto. Así que, este tipo de cosas son los factores que van a definir tu marca. Tu marca como individuo. ¿Ok? Personalidad. ¿Qué es la personalidad? Todos proyectamos elementos de nuestra personalidad. En la imagen, muchos de ellos de manera involuntaria, otros conscientes de ello. Lo que queremos es que sea consistente, inconsciente, perdón, de cuáles son los, cuáles son esos elementos de tu personalidad que favorecen tu imagen y cuáles no, para que puedan enviar el mensaje correcto. Miren eso, miren esas tres personas que están allí. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice ese tipo de personalidad? Cada uno de ellos, usted puede, tal vez, diferenciarlo. Y decir, ah, este muchachito es así calladito, buena gente, buenachón. La chica, ah, espérate, la chica es así, 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 y usted hace su propio examen. ¿Ok? Y la otra final, pues es la boca del grupo, que es explosiva, que es bonachona, que es simpática, que se ría, que hay cajada, bien duro. Ese tipo de cosas. Tipos de personalidad, gente. Yo quise leer aquí, vamos a ver quién se ubica. Y esto es, vuelvo y le digo, esto yo se lo dejo a los psicólogos, pero yo buscando, buscando por allí, vi una serie de cosas que son, más o menos, que nos pueden describir a ustedes. Tipo de personalidad. El deportista. Y no solamente el deportista porque practique un deporte, valga la redundancia. El deportista, por lo general, es una persona que le gusta competir, que le gusta el reto. ¿Ok? Ese tipo de personalidad, pues lo podemos definir como el deportista. Quiere estar constantemente haciendo algo que lo rete, que lo lleve al nivel, al otro nivel. ¿Ok? Está la persona trabajadora, está la persona que es paciente. ¿Qué es una persona paciente? Gente, puede tener, como yo digo, le explotó una bomba al lado y hace así. Ah, y explotó una bomba. ¿Ok? Son gente que son muy, están en este nivel, se quedan en este único nivel. ¿Ok? Está el simpático, está el artístico, está el talentoso, está el impaciente, está el perezoso o el vago, está el atrevido, el serio. El desordenado, el estudioso, el gracioso, ordenado, el reservado, el sociable, el viejo. Cuando hablo viejo, ¿te habrá visto mencionar esto que dice? Ah, este es un viejo, un cuerpo de joven. ¿Por qué? Porque tiene una característica y una forma de proceder que pues tal vez actúa como nosotros los más viejitos. Y es un tipo joven que se supone que actúe de qué oye manera. ¿Quién está el antipático? Hay una persona por ahí que lo acusan de eso y no me clases. Y puede ser que tengas esa imagen de antipático hasta que hablo con la persona. ¿Ok? Así que si yo por ahí, alguien se atreve a definirse o a definir su personalidad en una sola palabra. ¿Alguno de ustedes? Ajá, dime. Único. Aquí el hombre del pelo, este, water, ¿qué? Este, aquamarina. Este, me dice, miren, tienes otra, un barujito detrás de ti que tiene también este, bueno. Él dice que es cúrico. Porque tiene, entre otras cosas, pues tiene, actúa ya de manera única porque ya tiene tu pelo pintado de, de, de aquamarina. Lo mío. Porque eso no es ni azul, ni es verde, ni es, es ahí una combinación bien, bien chévere. ¿Quién más? Él dice que es único. Alguien de aquí, de esta lista, ¿alguien me puede decir cuál es su personalidad? Dinámico. Dinámico. Constantemente movimientos buscando cambios para mejorar. Espérate, para que salga en la transmisión, porque si no, no sale en la transmisión. Y creo que los que estemos allí, este, ah, es ahí, perdóname. ¿Qué tal? 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 Son rasgos, o son rasgos de personalidad que usted tiene, que va a formar parte de su personal branding, porque todo el mundo te va a reconocer en un momento dado como el único. Este individuo, mira, este individuo es así, es así, es este, olvídate, rompe todos los esquemas, así, aquí está. No necesariamente uno se tiene que encasillar en un solo tipo de personalidad, porque es una combinación de varias características. Oh, sí, seguro. Aquí los filósofos, y el Pagán estaría peleando conmigo aquí ahora mismo, el profesor Ángel Pagán, porque simplemente ustedes han tomado clase con él, que yo digo, yo soy yo en mis circunstancias. Y de acuerdo a eso, pues yo voy a sacar mi personalidad por algún lado. Eso, pues, es parte de tu personal branding, sí. Eugenia, para ti tenemos una estudiante que está conectada a la transmisión en vivo. Perfecto. Y nos dijo que es simpática, atrevida, estudiosa y mega sociable. Esa es una característica que la hace. Sobre todo mega sociable, me gustó. Saludos a nuestra amiga allí. Sí, Figueroa. Ok, la estudiante Figueroa, claro, hay que ir por allá abajo. Y gracias por participar. Y no, son mega sociable y tienen varias cualidades, como ya dijo el profesor Hernández. Con todo el paja, adelante. Saludos, doctor. Yo me destino como trabajador y más o menos sociable y, como te dice la otra palabra, este, gracioso y buscando una meta, más o menos a mi profesión, más profesional como tal. Muy bien. Perfecto, perfecto. Muy bien, gracias. Bien, lo que quiero es, lo que quiero llevar con esto, gente, es que cada uno de ustedes, o cada uno de nosotros, porque eso nos aplica a todos. Y en todo momento debemos tener claro cuál es mi personalidad, cómo yo soy. Yo tengo que conocerme, para yo poder desarrollar mi personalidad, ¿y por qué? Porque yo tengo que estar consciente de cuáles son esos elementos, ok, de personalidad que favorecen tu imagen y cuáles no. Porque yo puedo ser gracioso, yo puedo ser el chistoso, pero si yo voy a trabajar a una compañía bien conservadora, gente, no te pongas el chiste, ni te pongas muy graciosito porque vas a tener algún tipo de problema. Así que si tu personalidad es ser gracioso, pues tiene que, no es lo mismo, ¿cómo que dicen por ahí? No es lo mismo ser gracioso que darle en gracia. Ok. Ah, saludito a la doctora Santiago también, doctora Santiago que está por ahí, directora de nuestro programa de grabado, que también está con nosotros. Gracias por venir. Así que esta cualidad, gente, es muy importante que usted la tenga, la sepa y las desarrolle de manera positiva para su bienestar. Si hay algo o alguna cualidad que a usted no le conviene o sabe que no le conviene, pues ajuste, ajuste. Porque eso le puede afectar en su personal branding. Hay una cosa que se desarrolla a través del personal branding que se llama el respeto. Y hay veces que confunden tu ser gracioso con ser informal o ser irrespetuoso. Y la gente como que no te ve de igual manera. Hay que tener cuidado y hay que saber balancear este tipo de cosas. ¿Ok? Relaciones interpersonales. Seguimos patrones de comportamiento que desde pequeños vamos adoptando de nuestros padres, hermanos, amigos, etc. En nuestra vida adulta, la pareja, las relaciones laborales, las situaciones de la vida siguen interviniendo en nuestro desarrollo. Es importante que seas consciente de estas acciones y que tengas control sobre ellas. No se define con likes en las redes sociales, tu éxito en las relaciones interpersonales. Por favor, nuestros muchachos digitales, nuestros muchachos en puestos en redes sociales, tu éxito en las relaciones interpersonales. No se viven por cuántos likes tuve en mi post de Facebook o mi post de Instagram. De nada. No. Eso no es eso. Eso no es de lo que estamos hablando. ¿Cómo usted se interrelaciona con el resto de la gente que está a su alrededor? ¿Cómo usted se proyecta? ¿Cómo usted saca lo mejor de las otras personas y cómo usted le da lo mejor a las otras personas? De eso que se trata, convivencia sana con las demás personas. Y hay mucha gente que lamentablemente se queda en la parte egoísta, primero yo, segundo yo, tercero yo, y nos olvidamos de que el ser humano no vino al mundo para estar solos. Algunos estamos solos o decidimos estar solos. Pero de alguna manera siempre nos tenemos que interrelacionar con alguien. Siempre. Aunque sea para ir al banco, para ir a la tienda, para comprar un carro, para lo que sea, nos tenemos que interactuar. Porque si no, me voy a una montaña, pongo un cercado allí, siempre los cuatro batatas y dos palmas, y vivo allí solito, con una barba así bien grande. Y vivo solito y no molesto a nadie. Que de hecho, hay gente así. Pero son muy pocos. Y le va a estar medio tostado. ¿Se acuerdan de la película de Casa Güey? Aquellos que son más viejitos que ellos, que está el individuo, se estrella un avión, cae en una isla descienda, y se queda solo. Y empieza a hablar con una pelota de fútbol, de soccer, Wilson. Porque era Michael Wilson la bola, y le hablaba a Wilson. Y le gritaba, ¡Wilson! No sé si se acuerdan. Búsqueda, Casa Güey. Casa Güey. Se llama de... ¿Cómo se llama este individuo? De Tom Hanks, perdón. Búsqueda por allí, es un clásico de los clásicos. Muy buena película. Así que para que vean lo importante que son las relaciones interpersonales. Pero esta última parte yo lo añadí en todo este tipo de cosas porque vemos en las redes, vemos cómo interactuamos con las personas, pero ahora lamentablemente estamos perdiendo ese, como yo lo llamo, ese tender loving care que necesitamos de la gente. Y lo estamos sustituyendo por los likes. Gente, y en el personal branding necesitamos el face to face. Necesitamos no solamente los likes o la interacción que podamos tener de manera digital, pero necesitamos en algún momento poder interactuar efectivamente con las personas. No nos olvidemos de eso, gente, porque no somos robots. No somos robots. Aquí está un poquito de todas las redes sociales que usted puede tener. Posiblemente muchos de ustedes tengan más de una. ¿Quién tiene más de una red social aquí? Todo el mundo. ¿Tiene más de una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Sí, vos? Dime, dime tú, porque ya, yo como Facebook no lo puedo manejar y tengo Facebook y Instagram y me vuelvo loco. ¿Cómo tú puedes manejar cinco redes sociales? ¿Tú? ¿Tú me dijiste que tenías cinco? Diferente, digamos, Facebook, Instagram. O sea, YouTube, cada diferente de ahora. Ok. La diferente de por ahora. No dejemos, dejemos que dejar claro también que tenemos aquí una brecha generacional bastante amplia. Nosotros los viejitos, pues, somos inmigrantes tecnológicos y ustedes están ya dentro de la tecnología desde que han nacido. ¿Residentes? De la tecnología, pero no olviden el 10 de los 20 años. No olviden que necesitas a alguien a quien hablarle más allá de todo este tipo de redes sociales que van a seguir. O sea, eso llegó para quedarse y van a seguir aumentando más y van a seguir nuevas y no van a desaparecer. Ahora, bien importante desde el punto de vista del personal branding, yo recomiendo una en particular. Solamente una, hay otras similares, pero esta que está aquí en el medio. ¿Tú la tienes? Ok. Ahí tienes la primera, el primer check para mejorar. Esto es una red social a nivel profesional. Aquí usted va a escribir toda la chulería que usted escribe en Facebook, que yo soy esto, yo soy esto, yo voy a la planta, a mí me gusta esto, me gusta lo otro, soy aquí, soy amigable. Pero usted lo va a escribir aquí de manera profesional. Ok, es una red para el desarrollo profesional, donde usted va a encontrar un buen lugar para usted proyectarse como individuo, para que la gente sepa qué usted hace y cómo lo hace. Y si hay alguien que está por ahí buscando personas, dice, ah, mérate, yo necesito esta persona que es simpática, que es gente trabajadora, que es gente, pues sabe de tecnología. Todo ese tipo de cosas, yo la necesito en mi empresa. ¿Ya? Por aquí es que me voy, con él. Ah, necesito el chistoso. Ah, tú no sabes si es que está buscando por ahí el sunshine que está buscando un comediante. Por decir un ejemplo sencillo, ¿no? Pero así sucesivamente, había uno por allí que decía que yo soy único. Y yo soy, estaba por aquí, que dijo que era dinámico. ¿Ok? Y sabe hacer muchas cosas. Pues mira, esta es la mejor red para usted construir su personal branding. Lickering. ¿Ok? Así que yo les recomiendo a cada uno de ustedes, no solamente que tengan Lickering como parte de su desarrollo profesional. Haga su propia página, su web page. Háganla. ¿Tá que va a ser? Entonces, todo lo que está en Facebook, búsquelo y haga su propia página. Para que usted vea que más adelante usted va a tener una respuesta mayor. Y no solamente eso. ¿Tú puede realizar efectivamente para... Carlos, tú sabes, la gente en tus redes, ¿saben que tú sabes de fotografía? Pues seguro que saben porque Constantemente publico fotos No, yo publico fotos y no soy fotógrafo Pero también lo tengo en la parte De actualizar la información de la persona Del perfil, que soy fotógrafo Muy bien, pero ahí lo estás diciendo Lo estás publicando, lo estás Diciendo, de eso es que se trata Esto, ¿ok? Así que tienen todos estos tipos De redes Que usted puede utilizar para Promocionarse Y esto, vuelvo y le digo Le estoy hablando a esta generación Pero nosotros los viejitos Nosotros que estamos aquí Que hacemos muchas cosas Pero no mucha gente lo sabe Y hay veces Que la gente debe saber Todas y cada una de las cosas Que nosotros Hacemos en beneficio De nuestros estudiantes De nuestra sociedad Y la gente dice, ay que yo no quiero Que la gente lo sepa Ay, es que yo soy tímido Puede ser parte de tu personalidad Ahora, ¿cómo eso va a beneficiar De a ti En tus relaciones interpersonales? Posiblemente pues te puedan Te puedan ayudar mucho En un momento dado Desarrollo profesional y laboral Proyectar una imagen Porque estar en una imagen Correta en el trabajo Hace que se sienta Más seguro de ti Y contribuya Positivamente a tu marca ¿Ok? El logro de los objetivos El alcanzar las metas Que te propongan Depende de ti Me hace pensar En el muchacho Aquí, el compañero Que habló Que le gusta estar Constantemente Aprendiendo Y buscando nuevas Nuevas cosas El desarrollo profesional Será hasta donde Tú quieras Llegar Recuerda que El cielo es el límite Busca las oportunidades No espere que nadie Te las ponga en las manos Parte de tu desarrollo personal Las cosas no te van a llegar Allí en bandeja de plata Hay algunos Que podrán tener suerte ¿Ok? Recibir oportunidades ¿Si? Hay gente que tiene Golpes de suerte Que bueno Que chévere Yo no me pego La lotería Ni siquiera juego Pero Pero hay otros Que se pegan En la lotería Desde otra perspectiva ¿No? Y le llegan Buenas oportunidades Y a veces No las van a aprovechar Pero es parte De la construcción De su personal branding Ese desarrollo Profesional y laboral Si usted está En una compañía Así que usted sea En un part time Que esté trabajando En una tienda De Nada Recogiendo la basura Que usted aprenda Y sea el mejor Recogiendo la basura O sea Yo le puedo dar mi ejemplo Si le puede Yo empecé En un supermercado Trabajando De vagues De cajero Pasé por todos Los departamentos Fui janitor Fui gordolero Hasta llegar a ser Elegente De la compañía ¿Ok? Pero fui aprendiendo Cada cosa Fui desarrollándome Profesionalmente Y seguí estudiando Seguí trabajando Siguiendo Todas las enseñanzas De nuestro amigo Raúl Hernández El director Atlético Dicen por ahí Que No pain No gain ¿Verdad? Si no hay dolor No hay ganancia En los deportes Se utiliza mucho Eso ¿Cierto? Lo que significa Que tengo que Fajarme Sacrificio Gracias Sacrificio Una serie De cosas Que tengo que Hacer Para llegar Y construir Mi personal Grande Yo como Persona Como profesional Yo como Persona Que soy Que quiero Dar lo mejor De mi Quiero enseñarles Desde el punto De vista De desarrollo Profesional Y laboral Es bien importante Mantener Y proyectar Una imagen Correcta Y yo quiero Que ustedes Hagan su examen Luego de que Vean este Pequeño video Rapidito Posiblemente Algunos de ustedes Lo hayan visto En Por allí Tenemos una Comunicación El correo electrónico De la compañera No está conectado Así que le voy a Comunicarme En su email Para yo Comunicarme Individuamente Con cada uno Señor Martínez De tu caballote At Email.com De tu caballote De email.com Perfecto Señor Martínez Chamaquita con flow Cogmail.com Chamaquita con flow Chamaquita con car Ah con car Perfecto Chamaquita con car Señor Curuz Si se lo debe E N Cuatro Número Patí Arroba el genérico En cuatro patí Arroba el genérico Perfecto Señorita García En cuatro patínez El hito Por el reto De el corazón Bien Y por esta suelda La focola suelta Perfecto Y señor Sateado Tu prietita chulita Arroba UPR Punto ¿Puedo hacer este mismo ejercicio aquí? 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 ¿Puedo hacer este ejercicio aquí? Gente vieron lo que hablábamos de tener una buena imagen eso es parte de nuestro desarrollo profesional y a veces en nuestras solicitudes tanto a los muchachos que están aquí que empiezan a estudiar o continuar el estudio graduado gente, cuidado con esa imagen que usted proyecta, que posiblemente puede ser algo chistoso en un momento dado, o lo hice porque fue lo que se me ocurrió pero desde el punto de vista de imagen sobre su persona ojo, mucho cuidado y en una situación como esa, donde era una reunión de negocios creo que usted no queda muy bien parado cuando usted tiene que decir a mi voz, ese tipo de correo electrónico ok, me da risa porque es que me da risa la cara de cada uno de ellos según van diciendo los correos electrónicos y eso es parte de su personal branding gente eso es parte de su marca que usted cree que piensa la gente de usted cuando su correo electrónico es mi popola está suelta o como es la negrita con flow ah, chamaquita con flow que usted va a pensar de esa persona de esa persona ok, así que es parte de su personal branding dijimos al principio que es algo elaborado por lo tanto, usted tiene que saber que ese correo electrónico no va ahora en el vacilón de tener una cuenta por allí a veces yo entro a la cuenta de a mi cuenta de de Instagram y ahí abre viaja las direcciones o los nombres y yo veo cada cosa que de diablo esto no se me parece en nada hasta que veo la foto no relaciono la cara con lo que está escribiendo en su dirección en su dirección ok, así que ojo con ese detalle esto es un solo detalle de muchos en la que fallamos en el desarrollo de nuestra marca ok, y que nos va a afectar negativamente créanme que estoy seguro que después de un año como esa la imagen que tuvo de esa otra persona creen que no va a ser la misma jamás va a ser la misma por más que trate de arreglarlo ya es tarde para arreglarlo ok ok la salud es algo que todos hablamos y opinamos consideramos importante que tiene mucho que ver con nuestra imagen ok nuestra imagen no solamente es tener una camisa bonita una camisa de marca una usted puede vestir de 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 fashion pero está bien vestido voy a voy a poner mi ejemplo porque pues a mí me gusta poner mi ejemplo eh y ya que está aquí presente la 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 una de las de las personas yo tengo aquí una persona muy querida que me critica porque yo no uso medias en algunas veces de la semana y me decía mira porque tú no usas medias y yo pues porque este tipo de zapatos no no puede usar medias usa unas medias que son este este chiquitas que se yo y pero el tipo de imagen que yo pueda proyectar ante una persona eh porque no uso medias puede cambiar pudiera cambiar en algunas cosas la la eso que tiene eso que tú proyectas en un momento dado y esto es un ejemplo ¿no? esto no es una cosa que sea así pero que son cosas y son características que tiene cada cada individuo y y hablo de el aduerto con la salud porque hay mucha gente que eh pretende verse bien como una mega dieta y tú los ves que están así chupados con las ojeras por acá abajo este porque quieren dice que verse bien pero no proyectan una buena salud aquí mi amigo Raúl Hernández nos critica muchísimo y nos regaña cada vez que nos ve comiendo por ahí cosas que no tenemos que comer y nos dice que eso nos nos puede afectar en nuestro performance en nuestra eh en nuestro día a día nos cansamos nos este no no pensamos claramente porque o tenemos hambre o no nos alimentamos bien o a deshoras y este tipo de cosas nos va a hacer daño y en nuestra imagen en nuestra personal branding tener una persona al lado suyo o alguien con quien usted está trabajando o alguien con quien usted está interactuando donde tenga una imagen de cansancio o una imagen eh mala vamos a que esté eh que se vea mal de salud pues no es no motiva por lo tanto tenemos que tener cuidado y ver eh este tipo de cosas es posible que muchos solo hagan referencia a la salud física controlando el peso haciendo ejercicio alimentándose sanamente siendo un buen comienzo pero como balancear esa área de tu vida ah volvemos a lo que decimos al principio esto hay que elaborarlo esto no hay que esperar a que estemos escocotados para entonces empezar a hacer cosas por nuestro bien bueno te digo el personal branding más allá de lo que es un concepto de mercadeo es un concepto bien personal de tu desarrollo como individuo ok eso es bien importante que lo tengamos claro por eso es que tocamos este punto de la salud el que no esté en buena salud no puede proyectar que está bien por más que quiera siempre va a proyectar su cansancio su mala eh eventualmente siempre tiene dolores y tiene el tipo de cosas posiblemente lo proyecte en su día a día y eso pues tenemos que ver algo no es que seamos yo no pretendo aquí que todo el mundo esté en buena salud todos los días porque todo el mundo tenemos nuestras condiciones y tenemos nuestras situaciones particulares pero eh vamos a cuidarnos vamos a darnos cariño ok vamos a darnos ese tenerlo y que hay nosotros mismos administración de del dinero y el tiempo directamente relacionado al tiempo y al dinero son nuestros recursos y el correcto uso de ellos será posible que seamos felices o vivamos con ansiedad por alguno de los dos el tiempo queremos ser superman superwoman y queremos hacer como si el mundo se acabara mañana gente ahí vienen los ataques cardíacos ahí viene la alta presión ahí vienen otra serie de cosas que afectan la salud que fue la el slide anterior y ahí es donde viene este tipo de cosas tenemos que sabernos administrar lo que se puede hacer se puede hacer damos la milla extra de los trabajos cuando hay que dar la milla extra pero mientras tanto balanceamos gente balanceamos ok existen diferentes etapas de la vida y dependiendo de la que nos encontremos hacemos mayor uso de estos recursos es importante establecer una técnica para hacer una correcta administración administración de tiempo administración de dólares y centavos chavos siempre nos va a hacer falta aunque estemos gente que hasta los millonarios dicen que están pelados y eso es algo también como digo por ahí eso es algo relativo ¿cierto? pero tampoco queremos que ustedes que están comenzando no pretendan tener el 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 convertible cuando pues apenas pueden tener un volki como tal un volki o un jane o un jane pues está bien es que si yo con el tipo mío yo tengo un volki y tener mis ojos parecía un pica pierda cuando cuando yo este tenía llovía y se metía todo el agua para adentro pero con eso era que yo iba a la universidad y con eso fue que yo crecí y pues poco a poco uno va evolucionando uno va buscando nuevas cosas voy administrando mi tiempo voy administrando mi dinero hasta conseguir lo que realmente quiero ajá gasta que hago y que hago ahora con todas estas cosas que venimos hablando de ahorita seis puntos clave seis puntos clave para yo construir mi personal branding acuérdense que estábamos hablando hace un momento de cosas como la salud como todas las demás cosas que hablamos hoy como yo entonces empiezo a construir o continúo mejorando mi marca personal o mi personal branding define define los valores que te hacen único donde está aquí el hombre aquí único tal vez él dice que tal vez yo lo puedo ver con tu pelo que te hace único pero posiblemente tú tengas otras cualidades que te hacen único entonces alguien aquí puede indicar que te hace único personalidad ¿qué de tu personalidad? creativo creativo porque ser creativo ser gracioso ser manejar alguna cosa ok y eso es parte de tu personal branding ¿cierto? bueno ya podré determinar que ya tú tienes tu personal branding ¿ha habido alguna crítica con relación a eso? no que bueno que bien pues ya la gente ya sabe que tú eres así eres asado eres asado ese tú ya tú definiste qué valores te hacen único qué cosas te hacen único nosotros nosotros en estudios graduados hacemos una entrevista donde le preguntamos a los candidatos a estudios doctorales cuáles son tus factores que puntos a mejorar y cuáles son tus cosas más relevantes y muchas de las personas no saben cuándo están esas preguntas puntos fuertes y puntos débiles tuyos háganle introspección qué son mis puntos fuertes y qué soy bueno lo dijimos al principio y qué cosas te van a mejorar o cuáles son mis puntos débiles yo estallo con un petardo a la menor diferencia que tenga con alguien ah eso me va me va a beneficiar si tú eres abogado posiblemente sí no sé y posiblemente tampoco hay momentos y hay momentos ok número dos fija tu objetivo como marca el mercadeo se llama el target el blanco aquí yo me voy a dirigir en tu personal branding cuál es tu fin para qué tú quieres desarrollar tu marca personal y tú puedes tener un abanico de posibilidades de para qué tú quieres desarrollar tu marca personal para impresionar a tu pareja para crecer como individuo y ganar un puesto para crecer como individuo y ser muy que sea el número uno en mi área de expertise ok cuál es mi target qué es lo que yo quiero hacer a dónde yo quiero llegar como le dije al principio esto se trata de desarrollo como ser humano encuentra tu target el objetivo analiza tu reputación y planifica tu estrategia cuál es tu reputación qué es lo que la gente piensa de ti ojo ojo y mil veces ojo con lo que usted publique en las redes sociales ok ya también nosotros los viejitos no nos importe mucho lo que piensen de uno pero usted que está creciendo usted que está empezando a formarse si usted en todas y cada una de sus publicaciones sale con un paro en la mano ah estoy aquí vacilando y esto es un pari ojo una de las herramientas de reclutamiento que tienen las compañías hoy día es que lo primero que hacen es buscar investigar tus redes sociales por más privadas que las tengas gente de la tecnología nuestros amigos aquí que están tecnológicos saben muy bien cómo llegar a donde yo quiero llegar y averiguar lo que quiero averiguar de una persona por más privado que usted tenga su profile así que ojo gente ojo usted quiere proyectar una imagen de seriedad haga lo propio si usted quiere proyectar la parte suya de su vida donde vamos a vacilar y vamos a pues chévere pero si todas y cada una de sus publicaciones son vacilón o peor aún usted puede tener unas creencias religiosas políticas pero utilizo eso para insultar a los demás y faltarle el respeto a los demás si yo soy el que lo voy a explicar a usted créeme que yo voy a levantar banderas y yo voy a decir voy a dar un problemático para aquí ojo así que analiza tu reputación y planifica tu estrategia para mejorarla y hay cosas que usted solamente usted y nada más que usted lo va a decidir quiero ser así no me importa ok pero chévere después cuando tenga las consecuencias buenas o malas pues sabrás por qué ok difunde tu propuesta al público objetivo como usted lo va a difundir no solamente con las redes sociales usted como estudiante tal vez Carlos aquí tiene el presidente del consejo tú por allá tienes otras estas en otras organizaciones estudiantiles por allí tú también hay algunos en deportes tu creatividad en distintas áreas de tu vida pues tú estás difundiendo en cómo tú eres y qué tú haces y cómo lo haces pero tienes que difundirlo no te quedes con eso hay que ir guardadito ¿para qué? o sea volvemos usted tiene que pensar y establecerse su objetivo y qué es lo que usted quiere lograr si usted quiere lograr un buen trabajo calladito en su casa no lo va a lograr usted tiene que darse a conocer y en parte de lo que es el personal branding decirle a la gente quién soy cómo soy qué es lo que quiero pero tiene que saberlo hacer y créanme se elabora esto no se hace esto no es una varita mágica del plan y se hizo me hubiera gustado tener con nosotros como le dije al principio a la doctora Dilan que ella construye marcas personal branding para abogados por ejemplo es una de las charlas que ella da al colegio de abogados y en la escuela de derechos ella da esa charla y lo dice sucesivamente lo podemos aplicar a cada uno de los ok nuestro amigo que está aquí el doctor Cedeño que está aquí también ustedes creen que el personal branding que tuvo el profesor que se salió de las casillas con los estudiantes y con el estudiante que en un caso utilizó palabras malas contra el estudiante y en el otro le gritó y se convirtió en viral el siéntate y ubícate siéntate y ubícate el personal branding de esa profesora usted cree que se haya afectado le pasó a la doctora aquella no sé si ustedes gente parte del personal branding a los muchachos que están por aquí y a los que nos escuchan y nos están viendo en las redes tienen que estar actualizados gente tienen que leer el periódico tienen que ver noticias tienen que ver programas de análisis aunque sea resúmenes pero tienen que saber lo que está pasando usted no puede estar aislado de la realidad social en que vivimos es parte de su personal branding usted tiene que desarrollarse en muchas áreas más allá de lo que usted está estudiando usted tiene que saber la negra política de nosotros no a mí me encanta a mí no me gusta la política no es que le guste es que usted viene aquí y usted tiene que saber que algo está pasando con la junta con el gobernador con los politiqueros con etcétera 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 con la situación económica con la situación comercial con todo lo que sucede en nuestra sociedad ok y eso es la cosa que usted tiene que estar claro ok analiza constantemente tu comunicación en mercadeo hacemos las estrategias en mercadeo y en la ciencia en todo es el proceso que es un ciclo donde yo estoy haciendo las distintas estrategias estoy implementando reviso y vuelvo de nuevo y comienzo el ciclo que sirvió que no sirvió que funcionó entonces hago los cambios necesarios y comienzo el ciclo otra vez ok de eso es que se trata este tipo de cosas gente como les dije al principio el personal grande no es una cosa que se hace de la noche a la mañana tiene muchas diferentes tiene muchas cosas que tenemos que considerar ok mi marca es para toda la vida cualquier persona puede potenciar su propia marca mi marca personal tiene el impacto en el interior del ser en la vida social en la vida profesional que es lo que acabo de decir ahora mismo no es solamente no lo vean como un concepto de mercadeo como un concepto comercial es usted como individuo como usted va a interactuar con la sociedad donde vivir háganse la pregunta gente yo le dije al principio cuando comenzamos que uno de mis objetivos que usted salga de aquí con muchas preguntas con dudas que eso dice el cuño que yo estoy haciendo lo estoy haciendo bien lo estoy haciendo mal si usted no sabe pregunte aquí hay un montón de gente que le pueda ayudar están en el mejor lugar para usted aclarar sus dudas sus preguntas y poderse dirigir correctamente y poder fabricar su personal brandy ok les dejo con esta ser distinto mi amigo y mi amigo por allá ser distinto ser original ser constante ser fiable ser memorable ser previsible ser previsible ser confiable ser único visible diferente auténtico innovador coja cualquiera de esas intercalícelo te aseguro que usted va a construir un branding bueno sólido para beneficios suyos ok este es el meollo de todo esto que se llama personal branding están en el mejor momento de construirlo ya los que me están escuchando y me están viendo y nosotros que ya supuestamente ya construimos nuestro personal branding gente esto no se termina constantemente estamos cambiando constantemente tenemos que hacer ajustes como dicen por ahí el fine tuning tenemos que hacer ajustes en nuestra vida porque tenemos retos tenemos cosas diferentes tenemos hijos tenemos pareja tenemos situaciones de la vida que nos obligan a cambiar nuestro libreto que teníamos planificado pero ese libreto está enmarcado en unas cualidades bien importantes que solamente nosotros sabemos así que este pensamiento final por llamarlo pensamiento estas palabritas resume lo que es el personal branding les invito a que piensen reflexionen el personal branding yo no pretendo aquí darle la fórmula de 1,2,3 para usted hacerlo como les dije es un abanico de cosas que usted tiene que internalizarlo hacerlo ajuste y trabajarlo ¿para qué? para que eventualmente usted sea un ciudadano ejemplar exitoso sobre todo exitoso y no sea un bapá de los que hay dos o tres por ahí buscando el camino fácil eso es un comentario que hay unos cuantos por ahí pregunta gente pregunta duda comentario sugerencia gracias vieron gente haz que tu marca sea personal e incansable por eso yo le puse la huella digital eso es suyo no hay una huella digital diferente esta es una cojita pero fue que me corté esa huella digital es suya nada es igual y eso es lo que usted tiene que lograr este es el mensaje sea usted solamente usted y utilícelo para su beneficio pregúntele a sus compañeros ¿cuál es tu marca? hágalo haga el ejercicio para que usted vea cómo cómo funciona esto si no hay más preguntas gracias de nuevo por el dato y permitirme compartir con ustedes este tipo de cosas gracias a la gente que estuvo conectado con nosotros a través de Facebook vieron que las redes son buenas están aquí compartiendo este tipo de cosas gracias a los compañeros que hicieron posible la transmisión que están por ahí los camarógrafos los muchachos técnicos Carlos Jonathan Dominici Cristani y Eduardo que son los que están allí detrás de de todas estas detrás de las cámaras como dicen por ahí gracias muchachos gracias al consejo de estudiantes por invitarme estamos a sus órdenes hagan preguntas háganlas no se queden callados no se queden con dudas están en plena como yo digo vacilando y relajando yo estoy en pleno crecimiento y estamos aprendiendo todos y cada uno de nuestros días aprendemos algo así que ustedes no son la excepción están en el mejor lugar para que ustedes crecer fomentar su pensamiento construir su marca así que gracias gracias